Buenas tardes a todos, les queremos dar la bienvenida a este seminario Zoom, el curso introductorio a la investigación en cirugía, que se organizó desde la Asociación Argentina de Cirugía en conjunto con la Comisión de Cirujanos Jóvenes, con el doctor José Herrera, Adelina Coturell y Ezequiel Palmizano. La primera charla va a estar a cargo del doctor Owen Korn, que es un conocido disertante del Congreso Argentino de Cirugía, el doctor Korn es profesor titular de cirugía de la Universidad de Chile y es un miembro del Servicio de Cirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile con amplia experiencia en lo que es las publicaciones científicas. Su charla va a ser acerca de la importancia de la investigación en cirugía y le vamos a pasar la palabra a los cirujanos jóvenes para que sigan con la presentación. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Buenas tardes, hoy nos acompaña también de comentador el doctor Francisco Schlottmann, que es un cirujano especialista en cirugía sofogástrica del Hospital Alemán de Buenos Aires. Y les agradecemos a todos por haberse conectado hoy. Bueno, Owen, si quiere probar para compartir pantalla, cuando quiera puede empezar. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, todos y todas. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar de este evento. Bueno, desde acá de Santiago de Chile les saludo y la organización me ha pedido que les hable acerca de por qué es importante la investigación en cirugía. Yo espero que al final de esta charla se entienda por qué es importante. Yo no lo puedo asegurar, pero si no queda claro, al menos espero que se entretengan. Y de eso se trata, de eso se trata, de entretenerse y la investigación debe ser entretenida. Y voy a centrar mi charla en la historia de tres cirujanos que están relacionados con la investigación y que para mí me parece que es muy importante mostrar con ejemplos. Es la historia de estos tres cirujanos, cómo la investigación ha influido en la historia de ellos y quizás en la vida de ellos. Y de eso se trata la presentación. La primera historia es la del profesor doctor Atila Chendes. Él es profesor titular de nuestra universidad, profesor emérito. Y debo decir que fue mi tutor durante mi residencia y a lo largo de mi trayectoria profesional ha sido sin duda un modelo a seguir. Y a esta altura puedo decir con orgullo que puedo considerarme su amigo. La historia del doctor Chendes es muy interesante y casi podría describirse una novela. Él es un sobreviviente de la segunda guerra, exiliado de su país, nació en Hungría. Y se vino a vecindad a Chile a fines de los 40 y desarrolló toda su vida acá. Pero la historia que voy a contar es solo una parte de su vida. Y tiene que ver con su acto. Él hizo la residencia. Él terminó su carrera en la Universidad de Chile y empezó a hacer la residencia de cirugía en conjunto con fisiopatología, lo que ya le da un cierto grado de rareza. Toda vez que la mayoría de los residentes que hacían estas becas mixtas, estas residencias mixtas, lo hacían con cirugía y anatomía, que era como la derivada lógica. Sin embargo, él decidió hacerla en fisiopatología. Lo cual ya le puso un punto de distinción. Pero lo importante vino al final de su residencia, al año 68, terminándola, cuando él decide y necesita un artículo. Un artículo escrito por un japonés sobre el tema que en ese momento él estaba investigando. Y le envía lo que se llamaba un reprint request. Ustedes no tienen idea de lo que es un reprint request. Yo les voy a explicar. Esto era una postal, era una especie de carta prehecha que se mandaba a los autores solicitándoles un reprint, un facsímil del artículo. Estamos hablando de fines de los 60, no había internet, no había fax, no había impresoras, no había fotocopias. Y por lo tanto la única forma de acceder al artículo era solicitándolo directamente al autor. De ahí viene esto del reprint request, del autor de correspondencia, y todo lo que hoy día vemos al final del artículo abajo dice eso. El autor de correspondencia a quien usted le puede escribir para tener alguna respuesta, si usted la quisiera. Pero en ese entonces era necesario para que te llevara de vuelta, ¿no es cierto?, el impreso, el artículo impreso. Bueno, y él envía esta solicitud a un autor japonés. Y ante su sorpresa, a vuelta de correos, llega una carta con el artículo que él había solicitado, pero además una carta dirigida a él, por un profesor japonés, en que le dice que ellos están invitados a venir a Brasil, a dar unas conferencias, y les agradó mucho saber de un chileno, de un cirujano chileno, toda vez que ellos sabían que en Chile había mucho cáncer gástrico, pero no tenían contacto, no habían logrado establecer un contacto con alguien de Chile. Y les parecía estupendo esto de poder tener algún contacto. Y preguntaban si era posible que después de esta gira a Brasil ellos pudieran pasar por Chile y conocer la realidad y eventualmente dar un par de conferencias, en fin, a los profesionales chilenos. Usted imaginará, y póngase usted en el caso, ser un residente de tercer año, que le llega la carta de un profesor japonés que usted no tiene idea de quién es, digamos. Hay que entender también que en esos años, años fines de los 60, las comunicaciones no son las de hoy, por lo tanto Japón era un misterio, digamos. Y Latinoamérica o Sudamérica en particular era más misterioso, digamos. Nadie sabía, no había comunicaciones. Y Japón, en la parte científica, tenía el problema de que siempre había publicado todas sus cosas en japonés. Era muy poca la producción científica en inglés. De manera que era un mundo bastante desconocido. Bueno, Durkhen se vio ante esta disyuntiva de tener que recibir a tres profesores japoneses en el departamento y buscó ayuda. Fue a hablar con el jefe de servicio, con el director del departamento, diciéndoles que venían estos japoneses, que querían venir al país. Y, por supuesto, la típica respuesta local le dijo, mira, estas son cosas que se dicen pero que no ocurren. O sea, usted me dejará que vengan tres japoneses a Chile, tres profesores, es muy improbable. Así que, en fin, tratar de desestimar que esto fuera a ocurrir. Sin embargo, Durkhen estaba muy preocupado porque él creía que los japoneses iban a venir. Él es húngaro de origen, de manera que él cree que cuando alguien dice que viene, es porque viene. Así fue como buscó ayuda y, al final, a duras penas, consiguió que uno de los departamentos de cirugía donde él estaba pudieran ser recibidos y pudieran dar una conferencia de lo que tuvieran que decir. Como digo, tampoco se sabía mucho qué sabían los japoneses de cáncer gástrico. Pero así fue como, sin mucha operación de sus colegas en ese minuto, él tuvo que ir personalmente al aeropuerto, el antiguo aeropuerto chileno, muy pequeño en esa época, y a recibir a tres profesores japoneses con sus respectivas valijas y meterlos a los tres en un auto que él tenía en esa época, que es un NSU 1000 Prince, que como ustedes pueden ver en la foto es un auto bastante pequeño. Y en ese auto tuvo que meter a los tres japoneses y a todas las maletas que traía, digamos, que no sé si eran grandes o chicas, pero la cosa es que no eran pocas. Y finalmente llevarlos a un hotel para que pudieran pasar la noche, esto fue un día viernes, y se fijó la conferencia para el día sábado en la mañana. Y entre los que venían, venía nada menos que el profesor Tarachige Murakami. Han de saber ustedes que el doctor Murakami fue el que desarrolló la clasificación del cáncer gástrico incipiente, y su examen estomatológico, ven ese es el artículo que él publicó en el año 63, y era un dios de la cirugía del cáncer gástrico en Japón, y era uno de los que venía a Chile. Así fue que finalmente la conferencia se realiza. No sé cuántos invitados había, probablemente no muchos participantes, conseguí el auditorio un día sábado en la mañana, a venir a escuchar a tres japoneses que nadie sabía quiénes eran, pero el hecho es que se verificó la conferencia, y los japoneses emprendieron su regreso al Japón. Pasaron algunos meses, y llegó una carta, una nueva carta dirigida al doctor Chendes, en la cual los profesores japoneses le agradecían toda su gestión, su amabilidad, que había sido particularmente interesantes la visita, y que en la distribución ellos le ofrecían la posibilidad de viajar a Japón, a una beca que la daba la YICA, esta agencia japonesa de cooperación, para un curso de cáncer gástrico en Japón durante tres meses. Este curso lo venían haciendo los japoneses de hace un tiempo, pero solo para el mundo asiático. Nunca habían tenido un invitado occidental, y este fue el primer curso en el cual había un invitado de occidente, y ahí ustedes ven esta foto histórica, en la cual se ve al doctor Chendes sentado ahí, entre solo cirujanos y miembros de este curso de origen asiático. Y así fue como en el año 69 el doctor Chendes viajó a Japón, una larga travesía en ese minuto, si ya es larga hoy día, imagínense lo que sería en esos años, y estuvo tres meses en Japón. Y ahí se le abrió un mundo que prácticamente no era conocido, probablemente la realidad de ustedes en esa época era la misma que la nuestra, los cánceres gástricos habitualmente se diagnosticaban tardíamente, cuando la masa era obstructiva, los pacientes no podían comer, adelgazaban, y prácticamente el tumor era palpable. Era muy difícil y muy raro encontrar un tumor más pequeño y eventualmente resecable. Así que encontrarse con esta nueva dimensión del cáncer gástrico, el diagnóstico y la clasificación de los cánceres precoces, los endoscopios flexibles que estaban recién apareciendo, la clasificación de los grupos ganglionares, los estudios radiológicos del cáncer gástrico, en fin, fue un mundo nuevo. Y entre ellos conoció al doctor Cajitani, que es uno de los próceres, digamos, del cáncer gástrico en esa época y todavía. Él hacía la gran cirugía, él hacía las disecciones ganglionares, en fin, así que para él fue un mundo nuevo que conoció en ese momento. Y así fue cuando a la vuelta se despierta su interés en el tema y a lo largo de los siguientes años se desarrolla toda una línea de investigación respecto al cáncer gástrico y es el que sienta las bases del cáncer gástrico, al menos en nuestro país e incluso en alguna parte del concierto latinoamericano sobre las técnicas, ¿no es cierto?, quirúrgicas y particularmente el seguimiento de estos enfermos y el conocer la sobrevida y los estudios de sobrevida que era una cosa que prácticamente nadie hacía en ese minuto. No sabía si andaban bien en la cirugía, pero nadie sabía cuánto sobrevivían y en fin. Y esto lo desarrolla a lo largo de los años y el año 84 publica este libro, el cáncer gástrico, que fue la Biblia para nosotros como residentes durante muchos años y que editó el año 84. Y hace unos años atrás se editó la segunda edición en la cual yo tuve el honor de participar también como coeditor de este texto. Esa es la historia que yo quería contarles del doctor Chendes y creo que esta frase de Pasteur es muy oportuna. Dice que la oportunidad favorece solo a la mente preparada. Esa es la primera historia. La segunda historia tiene que ver con la pancreatitis aguda y es más cercana a ustedes. Esa es la figura del doctor Eugene Hoppy que en 1901, mientras trabajaba en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, muy famosa en estos tiempos por los estudios de la pandemia, bueno, el doctor Hoppy encontró en la autopsia de un sujeto que había muerto de pancreatitis aguda un cálculo enclavado en el esfínter de hoy. Y ahí él planteó, ¿no es cierto?, la teoría del canal común en el cual el colegio y el virsum se unían y esto permitía el reflujo de las sales biliares o la actividad de la bilis sobre el páncreas y esto eventualmente podía disparar, ¿no es cierto?, la actividad de las enzimas y provocar la pancreatitis. Eso lo desarrolló él en el año 1901 en Baltimore. Y de ahí nos vamos a Granadero, Baigorrilla, una localidad a algunos 15 kilómetros dicen de Rosario, donde estaba el hospital Escuela Eva Perón y que a fines de los 60, entiendo, a principios de los 70, estaba como un lugar de formación de residencias, estaba recién empezando a las residencias allí y fue entonces que una mañana de un día que no tengo preciso, el doctor Juan Miguel Acosta llegó a pasar la visita con sus residentes e hizo, así me la contaron la historia y entiendo que es cierta, la frase siguiente, les dijo a los residentes ¿quién quiere hacerse famoso? Yo imagino la cara de estupefacción de los residentes en el momento y tal vez alguna se miraron entre ellos y nadie se atrevió a levantar la mano salvo el doctor Carlos Luis Ledesma que habrá levantado la mano con cierta timidez y dijo que él estaba dispuesto. Y la verdad que lo que le esperaba no era poco, lo que quería el doctor Acosta era que alguien se dedicara a tamizar las deposiciones de pacientes para buscar cálculos o micro cálculos en ellas a fin de demostrar la migración de los cálculos desde la vesícula en los pacientes que tenían pancreatitis y así él hizo este trabajo en que tuvo 36 pacientes con colilitiasis y pancreatitis aguda y 36 pacientes con colilitiasis sin pancreatitis aguda y le pidió al doctor Ledesma que tamizara las deposiciones de 72 pacientes a la búsqueda de cálculos. Al final de este trabajo que debe haber sido exhaustivo encontraron que 34 pacientes de los 36 con pancreatitis tenían cálculos. Sin embargo solo 3 pacientes de los 36 pacientes sin pancreatitis presentaban cálculos en las deposiciones. Esto fue publicado en este artículo famoso en el New England en el año 74 y es uno de los artículos más citados en el tema de la pancreatitis y efectivamente el doctor Acosta y el doctor Ledesma se hicieron famosos. Y ahí se planteó la teoría obstructiva en la cual había una obstrucción transitoria de la ampolla de Fater por estos cálculos que migraban y es hoy día una de las cuantas teorías que se manejan en el desarrollo de la pancreatitis. Esto llevó también al doctor Acosta a desarrollar esta línea de investigación y a publicar en los años sucesivos varios artículos sobre este tema. Y esto dijo Carl Sagan En algún sitio algo increíble espera ser descubierto. Tal vez en el ejemplo que acabo de poner del doctor Acosta tal vez lo increíble es lo que descubrieron o el sitio donde descubrieron el hallazgo y eso el doctor Ledesma se lo sufrió en carne propia pero es allí donde hay que buscar lo increíble. Y la tercera historia es la mía. Yo el año 94 viajé a Alemania por una beca de la Fundación Humboldt al Clinicum Reich der Issa que está en München con la idea de desarrollar un proyecto de investigación que yo había enviado que tenía que ver con la incompetencia del efínter pilórico y su relación con el reflujo duodeno gástrico y eventualmente gastroesofágico. Y con esa teoría iba yo a desarrollar a Alemania. Sin embargo al llegar me encontré con el doctor Hubert Stein actualmente profesor en Nuremberg en esa época era un joven cirujano incluso era más joven que yo como hablándose 25 años atrás y él me propuso mientras me aclimataba a mi llegada y antes de ponerme a trabajar en el proyecto que yo llevaba que le ayudara en escribir un artículo que le habían pedido para un libro que se iba a publicar de doctor Blende de Pister y Perakia sobre patología esofágica benigna y él tenía que escribir un capítulo y me pidió si yo le podía ayudar cosa que yo hice y finalmente el artículo el capítulo se escribió pero lo interesante de esto es que me obligó a ir a buscar referencias no había internet en esa época de manera que había que ir a las bibliotecas a buscar los artículos y buscando artículos para este escrito empecé a encontrar algo que yo debía saber sin embargo nunca había prestado atención y era el dilema y el problema que había con la existencia o no de un esfínter a nivel gastroesofágico es decir un esfínter anatómico a nivel gastroesofágico y este es un texto el texto de Stilotariet de anatomía en la cual dice que en el cardias no está desprovisto de válvulas y de esfínter es decir no había un esfínter anatómico en la región del cardias y esto era reforzado por algunos otros artículos que yo me fui encontrando en el camino como este del Endrup del año 37 en que él definía un poco arbitrariamente que los esfínter anatómicos eran un anillo de musculatura circular y que era distinguible y separado del resto de la musculatura vecina y esto por supuesto hacía que a nivel del cardias como no se encontraba un anillo muscular Van Trappen otro famoso gastroenterólogo dijo que no existía un esfínter anatómico en el cardias sin embargo en el año 56 los trabajos de Feig y Coat habían demostrado claramente que a nivel del cardias había una zona que tenía un comportamiento esfínteriano que se relajaba que se contraía que tenía una presión de reposo y que por lo tanto había allí un esfínter sin embargo no había anatómicamente un músculo que diera cuenta de este comportamiento manométrico y desde ese entonces es que existe el concepto del esfínter fisiológico es decir una zona que se comporta como esfínter pero que no existe una estructura anatómica que dé cuenta de eso interesante estamos llegando a Marte y todavía hay dudas si existe o no un esfínter anatómico y encontré este otro trabajo del doctor Friedland que es un radiólogo que gustaba de la anatomía y de este tipo de interesantes estudios y él publicó en el año 78 una revisión como ustedes pueden de varios siglos desde antes de Cristo hasta el año 77 y él describe que a ese momento habían cuatro versiones históricas acerca de la anatomía del esfínter gachosopágico unos que decían que no existía otros que era una pequeña banda muscular en la parte alta del vestíbulo otros que estaban por debajo del vestíbulo otros que había un largo esfínter a lo largo en fin habían opiniones lo cual es raro si usted está es decir el corazón no es una opinión es un músculo que late permanentemente no es una opinión sin embargo en este caso existían opiniones y él tenía la propia el doctor Friedland publicó en el año 66 un estudio anatómico en que él dice encontrar una banda muscular en la zona baja del esófago y antes de la bolsa gástrica que dice que siempre que se buscaba se encontraba y él le llamó constrictor cardiae en esa publicación del año 66 desgraciadamente la publicación de Friedland la de la revisión termina el año 78 porque si hubiera esperado un año más se habría conchado con este trabajo que es de la doctora Dorotea Lieberman-Mesfer en la que ella publica este artículo en el gastroenterology sobre el equivalente muscular del esófago del esfínter esofágico inferior yo tuve la ocasión de conocerla y creo que se lo dije que el único problema que tiene este trabajo es su título ella debió haber puesto esfínter esofágico inferior punto porque esto de la equivalencia muscular es lo que ha provocado también malos entendidos respecto a este trabajo ella publicó entonces después de unas disecciones muy delicadas y muy complicadas de la zona de la unión gastroesofágica la existencia de dos bandas musculares una que son las llamadas CLAPS que son estas fibras musculares semicirculares no son círculos musculares no rodean todo el perímetro y están hacia la curvatura menor y por la curvatura mayor estas llamadas gastric sling o fibras oblicuas que bajan desde la parte inferior del esófago y hasta el ángulo de GIS y se extienden hasta el antro estas son las estructuras musculares que hay alrededor del cardias que tienen un comportamiento esfinteriano y eso es lo que hay a nivel del cardias y ella en su artículo dice específicamente que buscaron el famoso constrictor cardiae y no lo encontraron por lo tanto ella dice que no existe y establece que el esfínter esofágico inferior no es un músculo anular no es un anillo muscular ella es la doctora Lieberman que tuve como digo el honor y el orgullo de conocerla y que avaló mi trabajo que a todo esto el famoso proyecto que yo llevaba ya nunca fue y me dediqué finalmente a estudiar el esfínter gastroesofágico y eso fue a lo que me dediqué en el tiempo que estuve en Alemania ahora lo interesante de esto es que a pesar de esta descripción detallada de la anatomía de la zona por la doctora Lieberman los autores siguen viendo cosas que no existen este es un trabajo del doctor Gil Lucio Gil famoso cirujano de reflujo en que él inventa un esfínter como ustedes pueden ver él tiene unas fibras que rodean todo el perímetro del cardias cosa que no existe en la anatomía pero él lo publica así o este otro autor más moderno del año 2000 en que ustedes pueden ver que la anatomía descrita por la doctora Lieberman no tiene nada que ver con la anatomía que este doctor dice encontrar esto no existe esto es mentira está publicado en una prestigiosa revista y esto no acaba ahí esto es una publicación de este año del 2020 en el cual el autor también inventa un esfínter a su antojo y lo sitúa en esta exposición porque ellos siguen viendo anillos o sea por el concepto de esfínter tiene que ser un anillo pero no hay un anillo en esa zona y eso fue lo que yo me dediqué a buscar también y encontré aquí ustedes pueden ver este es un estómago humano abierto en el cual se ha retirado la mucosa y se pueden observar las fibras musculares que están debajo y en la región esófago gástrico ustedes pueden ver que están estas fibras que van por la curvatura menor que llegan hasta ahí y por el otro lado estas otras fibras que son las sling o licuas y que bajan hasta el antro y que no rodean el perímetro y que se condicen con los hallazgos que había descrito la doctora Libra basado en esto yo desarrollé entonces una hipótesis o una teoría ¿cierto? de que este esfínter no era un anillo y que por lo tanto tenía que corresponder a la estructura muscular que se veía y para ello hice este modelo experimental en el cual estos son estómagos de cerdo que yo tuve que ir a comprar al matadero de München le pedí a la persona que por favor me cortara el estómago con un trocito de esófago cosa que fue difícil tratar de explicarle a la persona en un mal alemán que yo tenía explicarle que necesitaba el pedacito de esófago él me preguntaba para qué quería los estómagos y los quería para rellenarlos porque al primer ministro alemán en el momento le gustaban los estómagos rellenos yo tuve que explicarle que no pero no quise ser muy explícito porque capaz que no me entendiera bueno finalmente logré llevar estos estómagos a mi casa los puse en el refrigerador y mi mujer los miraba con cierto con cierto no voy a decir la palabra pero no le gustaba tener estos estómagos para experimentos en el refrigerador y finalmente este fue el modelo experimental que desarrollamos y le hicimos manometrías y el comportamiento de la zona que estaba con los elásticos se comportaba como un esfínter y finalmente desarrollé este modelo mecánico digamos de cómo debía funcionar este esfínter basado en las fibras musculares que lo componían este fue el artículo que publicamos respecto a eso y que fue el fruto finalmente de la investigación que yo desarrollé en Alemania y mi orgullo final es que compartí el artículo con la doctora Lieberman el doctor Stein que fue mi tutor el doctor Richter que era un presidente de patología que fue el que me ayudó con los obtener los especímenes humanos bueno a mi vuelta desarrollado a lo largo de estos años otros trabajos que tienen que ver con la correlación anatómica ¿no es cierto? de la zona esfinteriana con algunas cosas como en la Galacia o en el Borjaven y su relación con el esfínter de manera que hace cuenta esta frase del profesor Asimov ¿no es cierto? que dice que lo más excitante en la ciencia más que la palabra eureka es esto es divertido y la verdad que lo fue esto de buscar una respuesta que parecía tan obvia pero que a la luz de los antecedentes que había no lo era fue divertido fue entretenido creo que eso es la base de la investigación a continuación algunas consideraciones hasta ahí las historias es cierto que cuando uno piensa en investigación uno que viene de estos países más chicos con menos recursos piensa que no tiene oportunidad toda vez que no existen las grandes infraestructuras ni los recursos no es cierto como para hacer gran investigación y ahí está el MIT o el Gustavo UCI o el Max Plan no es cierto que son grandes centros de investigación con millones de dólares en recursos y uno no puede competir contra eso entonces uno ve que es difícil hacer investigación sin embargo la investigación puede salir de cualquier parte de una humilde consulta de barrio si usted está motivado tiene la inquietud puede buscar las causas de cosas que usted necesita saber y ese es el origen de la investigación y eso puede ser barato lo que hizo Ledesma y Acosta es barato es decir tamizar deposiciones usted no necesita estar en el Max Plan para hacerlo tiene que tener la paciencia y un lugar para poder hacerlo seguramente el doctor Ledesma no pudo llevarse las muestras a la casa espero pero para que vean ustedes que es posible cuando hay creatividad y hay ingenio para buscar soluciones la solución puede estar más cerca de lo que uno cree por otro lado uno piensa que ya está todo hecho y que hay cosas que ya están resueltas como la diabetes por ejemplo ¿quién iba a preguntarse si la diabetes que se había estudiado por años y por décadas y que todo el mundo hablaba del problema de la insulina y en fin estaba más o menos claro sin embargo cuando apareció la cirugía de la obesidad mórbida los autores se dieron cuenta que los pacientes obesos mórbidos que eran diabéticos la diabetes se mejoraba entonces bueno lo primero dijeron claro se mejora porque los pacientes bajan de peso y la obesidad y la diabetes sin embargo ustedes se fijan acá el tiempo que demora en mejorarse la diabetes es bastante breve 10 días 3 semanas 6 meses es lo más largo y al mes los pacientes pueden tener recurrencia de su remisión digo de la diabetes no sabemos ahora hasta cuándo dura esa remisión pero lo que sí sabemos es que es muy precoz la remisión incluso antes que el enfermo baje un kilo ya la diabetes está corregida de manera que algo pasaba con la cirugía y la IDRU que se genera con el bypass que hacía que los diabéticos se mejoraran y esto llevó a uno de estos autores a Francisco Rubino a plantear hace algunos años si acaso la diabetes tipo 2 era una enfermedad operable si era quirúrgicamente solucionable esto lo publicó el año 2008 pero llegó 65 años tarde porque esta observación ya se había hecho en el año 1955 en que también los autores se dieron cuenta que tras la gastrectomía subtotal y la conversión en IDRU la diabetes se mejoraba sin embargo este artículo pasó inadvertido este y otro más porque no fue el único nadie lo vio y nadie le dio una vuelta nadie lo lo mensuró en su tremenda dimensión si eso hubiera sido así hace 65 años atrás hoy día la diabetes estaría resuelta pero estamos recién partiendo nuevamente ahora descubrimos que la diabetes puede mejorarse con una cirugía y es por eso entonces que digo que la información está en las bibliotecas en las bibliotecas hay infinidad de publicaciones infinidad de artículos infinidad de investigaciones que están ahí algunas puede que no sirvan pero hay muchas que deben servir yo estoy convencido que la solución del cáncer ya está hecha está escrita lo que pasa es que no la hemos redescubierto y antes usted tenía que ir a las bibliotecas hablar con el bibliotecario y conseguir el artículo hoy día no es necesario ustedes tienen la solución en la palma de la mano con un par de clics ustedes pueden llegar a la información y la pueden tener en su teléfono en su computador la pueden imprimir la pueden digitalizar la pueden la tienen al alcance de la mano no tienen ni siquiera que moverse pero ojo cuidado lo que aparece en la literatura hoy día está muy de moda los metanálisis este es el profesor Jim Glass que fue el que introdujo el concepto de metanálisis en el año 76 después de los 90 empezaron los metanálisis en medicina pero él lo desarrolló en esa época él es estadístico investigador pero ahora vemos los metanálisis en medicina a mí siempre me han producido cierto resquemor digamos y probablemente en el curso en algunas de las presentaciones que vendrán en las clases siguientes lo van a tener que analizar a mí me produce sospecha esto de tener revisar 1500 artículos y finalmente quedarse con 10 y de esos 10 traer la verdad a mí siempre me ha producido cierta cierta preocupación y sobre todo porque los metanálisis analizan si el trabajo está bien hecho metodológicamente pero no analizan necesariamente si la hipótesis de la que se parte es correcta como hemos visto de pronto los conceptos del autor pueden estar incorrectos por lo tanto aunque el trabajo esté estadísticamente o metodológicamente bien hecho si usted parte de una premisa falsa el resultado no va a ser correcto finalmente unas palabras al cierre siendo la cirugía una labor manual un oficio que requiere habilidades manuales es muy frecuente que muchos cursos se planteen el cómo lo hago yo cómo paso el punto dónde pongo la colchetera por dónde me voy y hago la disección el cómo lo hago yo es muy frecuente en la cirugía sin embargo es bueno saber cómo lo hacemos pero es mucho más importante saber por qué lo hacemos si acaso lo que hacemos le sirve o no a los pacientes pero no al mes o a los dos meses o al año sino que lo que hacemos le sirve a los cinco años o a los diez años y eso es investigar investigar si lo que hacemos es efectivamente útil para ese paciente a largo plazo y eso solo puedo saberlo si lo investigo y hago los seguimientos que corresponden saber cómo pongo un punto puede ser útil pero saber si ese punto le va a ser útil y hace enfermo en los próximos diez años es tal vez mucho más importante es importante y fundamental tener un mentor un maestro porque un maestro no solo es el que enseña lo que sabe sino aquel que motiva a otros a buscar ese saber yo tuve la suerte de tener un maestro y he tenido dos uno es el doctor Chen el otro es el doctor Fraghetto ellos son maestros porque no solo enseñan sino que impulsan a los otros a querer saber más y a buscar más ustedes tienen los propios aquí está el doctor Acosta que ha sido ejemplo y probablemente el que motivó a muchos de ustedes a seguir la senda de la investigación y un último aspecto que me parece muy importante y que los que construyen los hospitales no piensan en eso los hospitales nadie siente que los doctores tenemos que sentarnos en algún lugar porque ese lugar ese espacio para conversar para pensar para crear para discutir para soñar es fundamental ese espacio de tiempo y físico donde usted se puede sentar con un colega a conversar y planear y discutir es fundamental y por último es un lugar para tomar un buen café y esos momentos no se olvidan y con el doctor Chen hemos compartido muchas tardes en eso en las famosas tertulias que él llama y que han sido inolvidables donde yo he aprendido mucho más de medicina y de humanidad que en los libros ese espacio es necesario tenerlo finalmente quiero agradecer a los que me invitaron a participar de este evento y desgraciadamente por este asunto de la pandemia ha tenido que hacer a la distancia sin embargo desde ya les digo que me la deben porque el bife chorizo la chimichurri y la ensalada mixta yo la necesito así que cuando la pandemia pase les voy a cobrar la palabra muchas gracias a todos ustedes por la atención y que tengan una buena tarde muchísimas gracias doctor una excelente presentación creo que como conclusión nos queda que hay que saber ver y aprovechar las oportunidades voy a invitar a Francisco a que haga comentarios él tiene muchísima experiencia en investigación creo que es uno de los cirujanos jóvenes que más ha investigado así que Francisco bueno primero muchas gracias a la asociación y a la comisión de cirujanos jóvenes por esta iniciativa me parece muy importante y al doctor Korn por esta excelente exposición que sobre todo muy inspiracional y muy motivadora que creo que es lo que necesitamos el entender que quizás con un poco de inquietud y con una hipótesis una buena pregunta alcanza para empezar una investigación y no necesitamos de grandes recursos o grandes establecimientos el ejemplo que nos dio del doctor Acosta es categórico como una una simple pregunta pero interesante y concisa termina en una publicación de la New England y bueno y sabemos todo lo que eso produjo en el futuro algunas cosas que venía pensando mientras el doctor Korn hablaba es como la medicina y la cirugía han evolucionado tanto en este tiempo y hoy la verdad que ser cirujano es mucho más que saber operar hoy como cirujano tenemos que poder discutir con un patólogo con un imaginólogo con un oncólogo y y pasamos como decía el doctor Korn de pedir un reprint y que realmente sea difícil el acceso a una publicación a totalmente el espectro opuesto de que hoy nos abruma la información es decir que de una misma pregunta si uno se plantea una misma pregunta y pone en parme en ese tema encuentra trabajos que la verdad que dicen totalmente cosas contrapuestas y esos mismos trabajos que dicen cosas contrapuestas están publicados en buenas revistas y aparentan estar bien metodológicamente por eso yo creo que lo uno de los más importantes que nos da la investigación en cirugía y en medicina en general es darnos lectura crítica que creo que hoy es lo más importante tenemos tantas cosas para leer y con cosas contrapuestas que poder entender y saber de dónde viene y qué es lo que estamos leyendo es súper importante y me parece que el proceso de investigación es una de las herramientas más importantes que le da al investigador el desarrollar la lectura crítica que a la larga nos hace terminar siendo mejores médicos mejores cirujanos porque vamos a tomar mejores decisiones basadas en evidencia sólida y tenía algunas dos preguntas principalmente para el para el doctor Nkorn bueno a ver esto fue totalmente motivacional inspirador pero termina la charla cuál es su consejo cuál es el primer paso que cree que tenemos que dar ya sea cirujanos jóvenes residentes para orientarnos en la investigación para darnos cuenta de estas oportunidades que tenemos alrededor pero que quizás no las estamos viendo o sea esa sería la primera pregunta cuál es el primer paso que tenemos que dar para poder involucrarnos en investigación y la segunda es quizás sabemos que la investigación no está tan inmersa inherente en en los programas de residencia de países como el nuestro y sí en otros en otros países quizás como Estados Unidos algunos países de Europa y quizás la pregunta es por qué usted cree cuáles son las trabas o cuáles son las barreras o los desafíos de por qué no tenemos tan incorporada la investigación en la currícula y si realmente deberíamos incorporarla y quizás cómo bueno esa es la pregunta del millón yo diría que la primera respuesta a la pregunta inicial es la curiosidad es querer saber cuando uno es niño entre los dos y los cinco años uno pregunta por qué y le preguntan a los padres a los papás por qué y por qué esto y por qué lo otro en la edad de los por qué y y la ventaja que tenemos ya de adultos es que no tenemos que preguntarle a otros el por qué podemos averiguar por nosotros el por qué esa es una ventaja y esa curiosidad ese querer saber el por qué se dan las cosas es lo que ha hecho avanzar a la humanidad entera y el problema es que nosotros estamos entrampados en la actividad creemos que el buen cirujano es sólo aquel que opera más rápido o que opera más bonito o que el enfermo sobrevive a la cirugía y eso es de pronto lo que nos motiva yo creo que es muy importante crear medios enriquecidos yo lo que hice en Alemania lo podría haber hecho acá en Chile sin mover no tenía para qué incluso habría sido más fácil incluso en algún momento pensé hacer experimentos en animales y la doctora me dijo acá esto no se puede tratar de matar un perro es pecado capital ¿por qué no vuelve a Chile? me dijo a lo mejor allá en Chile es más fácil y haga los experimentos y después se viene para acá no, yo no me voy a ir a Chile de nuevo si ya estoy aquí y eso es parte del cuento es un medio enriquecido y yo por eso agradezco y le voy a pedir si me permite más rato al doctor Chendes que nos dé su opinión porque yo vi modelos vi al doctor Chendes vi al doctor Braguetto y vi a otros más y ese medio enriquecido hace que usted se interese y se motive si el medio es chato si usted con un par de esfuerzos sobresale no necesita más pero necesita la exigencia y por eso que los hospitales universitarios son importantes porque ahí se genera esa exigencia y usted se ve impelido motivado a estudiar y a querer saber más porque ve que todo el mundo lo hace es cierto que en otras partes del mundo esto está también desmotivado por un asunto curricular los residentes tienen que tener publicaciones para ir subiendo en su categoría en nuestros países eso no tiene un valor la carrera académica es importante pero no hay la valor porque no se paga o sea el académico puede estar todo el día estudiando y no va a ganar más que el otro que está en la clínica y que probablemente le va mucho mejor económicamente en vez de estar metido unos perros operando ratas eso no se paga afuera existen los grandes en que usted tiene tiempo protegido para poder estudiar y poder hacer la investigación en nuestro país tenemos que quitarle a la familia a los amigos al deporte o la actividad que usted tenga un espacio para poder investigar así que tenemos ese problema y lo vamos a tener nos falta mucho pero creo que es muy importante el modelo creo que en las residencias los encargados de esas residencias le sirven de modelo a los formados yo creo que es muy importante y ese es finalmente el motor que impulsa a la investigación si me lo permite yo le pediría al doctor Chendes que si dijera algunas cosas sería muy ilustrativo muchas gracias por la invitación los felicito realmente porque encuentro extraordinario este discurso que ustedes han hecho y creo que es muy importante para la gente joven yo solo muy buena su presentación doctor y muchas gracias quería darle algunos consejos a los cirujanos jóvenes que nos están oyendo primero no es necesario que todos sean investigadores eso es importante la mayoría de los residentes en la Argentina tienen que ser muy buenos o técnicos cirujanos para atender a la población y un grupo pequeño dedicarse a la investigación no hay que digamos no hay que desilusionarse si uno toma la carrera no sé asistencial muy importante eso quiero decirle porque la investigación tiene que ser por un grupo chico no 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 pueden todos los cirujanos dedicarse a la investigación porque es absurdo lo segundo es que el que quiere hacer investigación tiene que estar picado por un virus un bichito no es cierto de la curiosidad de la investigación eso es muy importante porque eso lo motiva si alguien obliga a alguien a hacer algo esas cosas no funcionan y yo lo que me he fijado y todos he tenido la suerte de tener brillantes brillantes alumnos como el profesor Korn y muchos otros y todos tenían bueno en un ambiente académico obviamente todos tenían este bichito de investigación y eso hace que espontáneamente hagan y se interesen por los trabajos interesante también decirle a los a los doctores jóvenes que cuando alguien hace una investigación inmediatamente eso crea nuevas preguntas por eso que me gusta el nombre en inglés research rebúsqueda permanentemente usted encuentra un hallazgo ya encontró esta fibra etcétera de la finta directamente se hace otra pregunta y cómo se controla y cuál es el rol de la hormona y cuál es qué tiene el delivio vago qué hace la cirugía o sea y cada cosa crea nuevamente cierto una research una red búsqueda es interminable es inagotable la investigación es inagotable por lo menos por un tiempo largo realmente es inevitable ahora es importante ojalá que si uno encuentra un fenómeno tratar de un hallazgo raro tratar de entenderlo no sé captarlo o sea tener la habilidad de captarlo y desarrollarlo porque muchas veces uno encuentra algo pero no le da importancia y después otro lo encuentra y dice ¿por qué me lo hice yo? bueno hay que tener esa cabeza especial ahora otro concepto que les quiero dar cuando quieren escribir un trabajo porque he visto tantas cosas yo se ve que todos los congresos de Argentina y de Chile y me imagino otras partes el 90-95% de lo que se presenta no se publica se presenta no sé todos los días diapositivos de un trabajo y no se publica ¿por qué? porque lo más difícil que he visto a una persona es escribir es plasmar de esos diapositivos que es fácil de hacer a un texto es bastante difícil y requiere paciencia y dedicación y les por favor les sugiero que si quieren escribir algo primero revisen toda la bibliografía pertinente tanto nacional como internacional respecto al tema y en segundo lugar tener todos los resultados ¿no es cierto? de la investigación y ahí con calma dedicarse a escribir porque les cuesta mucho a los latinoamericanos escribir mucho mucho fíjense cuántas publicaciones originales de nuestros países hay en Estados Unidos no no los que están en Estados Unidos digamos haciendo eso está muy bien pero la gracia es de nuestros países allá y cuesta mucho cuesta mucho a los latinoamericanos y por último un consejo también que lo mencionó algo el doctor Porn yo creo después de estado no sé esto décadas de esto y viendo tantos artículos y que no les creo no les creo los resultados muchos para tener realmente datos científicos yo exijo tres tres cosas primero tener si ustedes tienen un aporte de pacientes y ustedes quieren estudiar diabetes quieren estudiar el reflujo quieren estudiar la calacia el poema etc tienen que tener por lo menos un 80% de seguimiento para tener validez estadística en segundo lugar mínimo un seguimiento en 10 a 15 años plazo los resultados a 1 o 2 años plazo no son reproducibles a 15 años y el tremendo error de la mayoría de las publicaciones es que muestran rápidamente un resultado de un año y creen que eso va a ser exactamente a los 15 años y no es así es una falacia en tercer lugar tratar siempre de hacer evaluaciones objetivas lo que ustedes muestran no solo objetivas sino evaluaciones objetivas yo creo que eso le da validez a un trabajo es más o menos eso lo que yo quería decir y un agregado al doctor Schlotman que me gustó su primera pregunta yo creo que si un cirujano joven quiere dedicarse o le gusta la investigación es importante que busque un ambiente y un maestro porque es muy difícil un joven recién recibió orientarse o sea yo quiero hacer investigación me gusta pero ¿qué hago? le sugiero estar en un ambiente académico propicio y buscar un maestro que lo guíe en los primeros pasos y que le enseñe y que logre hacer mejor que el maestro esa es la mayor alegría de un maestro es cuando su alumno resulta al final mejor y lo sobrepasa eso es un éxito de la investigación bueno eso creo que resume muy bien todo lo que se ha dicho muchísimas gracias doctores no sé si Francisco querés hacer algún comentario más o alguno de los doctores no no espectacular espectacular y también muchas gracias al doctor Chendes nosotros que yo por lo personal que hago cirugía esófago gastría para mí es un honor tenerlos acá porque la verdad que conozco muy de cerca todos los trabajos de ellos dos del doctor Italo Bragueto y la verdad que agradecerles por compartir sus experiencias y sus conocimientos Perfecto les quería agradecer también y decirles que en el chat está también lloviendo de agradecimientos para los dos Ezequiel vos querías decir algo no te funciona el micrófono perdón en primer lugar felicitarlo al doctor Owen Corp por la presentación a Francisco por sus comentarios igual que el doctor Attila Chendes que todos nosotros lo conocemos y siempre hemos ido a sus presentaciones y a sus conferencias yo me quería tomar el atrevimiento de que por favor le habiliten el micrófono al doctor Rubio Gali que está aquí presente en el auditorio y fue uno de los primeros discípulos que tuvo el profesor Acosta sería muy interesante que ante la ausencia del profe pudiéramos escuchar alguna reflexión del doctor Rubio Gali no sé si está disponible para que él pueda hablar Sí doctor En primer lugar agradezco la invitación para escuchar esta interesante presentación felicitar a quienes han opinado es muy importante es muy importante escuchar la experiencia pero la experiencia de mentalidad abierta en ese sentido mi maestro mi docente el doctor Acosta fue alguien que habitualmente no casi diría que despreciaba a quien lo adulaba él prefería quien disintiera con él que pensara que había cosas que se podían modificar y para hacerlo había que investigar no creía que lo importante sea hacer esto porque yo lo hago y me sale bien porque inclusive la técnica es solo una parte de lo que el cirujano debe saber el cirujano primero tiene que ser médico tiene que conocer la clínica quirúrgica porque no siempre el mejor técnico es el que tiene mejores resultados tiene que saber dónde está quién tiene con él en su entorno en qué lugar está trabajando qué paciente tiene y no aplicar un método a todos sino cada uno tiene una manera de ser encarado o sea tener táctica y por último viene la técnica que por supuesto tiene importancia pero mucho más es saber a quién le aplicamos el método yo creo que esto es muy importante para los jóvenes para que no acepten que hagan esto porque esto es lo mejor que lo hagan pero siempre con la duda la duda metódica de Kahn esto puede ser modificado plantear una hipótesis y en eso Acosta hizo trabajar siempre sus residentes en todos los trabajos sus residentes participaron y eso nos ayudó mucho a formarse con esto solamente era para reconocerle a mi profesor al doctor Acosta lo importante que ha sido para la cirugía de Rosario de la región inclusive del mundo y nuevamente agradecerle por esta interesante iniciativa nada más bueno en honor al tiempo vamos a ir cerrando la sesión les quería recordar que hay que inscribirse para cada encuentro el próximo encuentro es el jueves 20 de agosto a las 5 de la tarde donde vamos a hablar de ventajas y desventajas de los diferentes diseños metodológicos la charla la va a dar el doctor Carlos Manterola Delgado que también es de Chile bueno aprovechamos entonces para despedir a todos los invitados que tuvimos agradecerles por una fantástica charla y por lo menos en una de las anécdotas se pudo dar en esta charla en vivo la presencia de un mentor y su discípulo que que ha tenido tan buen resultado gracias al doctor Korn al doctor Chendes y a los demás participantes y los esperamos en la próxima clase y vamos a pagar ese bife y chorizo seguro que sí lo voy a cobrar